Hola, mi nombre es Aldo Diego Villa Zárate. Estoy por cumplir 33 años. Soy originario de Juchique de Ferrer, Veracruz. Pero mis padres cuando yo estaba pequeño, nos fuimos a vivir a un lugar llamado Villarín, Veracruz, donde crecí juntos con mis hermanos. Estudie y termine mi bachillerato. Terminando mis estudios me fui un tiempo con una tía, hermana de mi mamá, al pueblo donde soy originario. Fui a pasar las vacaciones de diciembre. Ya el 17 de enero del 2011, decido regresar a la casa con mi mamá. Pasaron unos días todo muy bien. Mi mamá feliz. Porque yo estaba de nuevo en casa con ella y mis hermanos. Así pasaron los días. Ya el día 21 de enero llega mi hermana de su trabajo. Y nos dice a mi hermano y a mí. Que si la acompañamos a una compañera de trabajo. A un pueblo vecino llamado Santa Fe. Y así salimos de mi casa. Mi hermana. Mi hermano y yo. Estuvimos acompañando un rato como hasta las 11 de la noche. Decidimos regresar a la casa a dejar a mi hermana. Pero como jóvenes queríamos divertirnos. Acordamos regresar a Santa Fe. Mi hermano. El novio de mi hermana y yo. Como a 10 minutos de mi casa. Estuvimos todos los días en una cantina. En la cual me encontré a un vecino y conocido. Platicamos un rato y salimos. Lo cual comenté a mi hermano que saldríamos a Tejeria. Mi vecino Carlos Iván y yo salimos. Y al poco rato regresamos a la cantina donde seguía mi hermano. Ahí seguimos un rato más. Ya mi hermano vio que volvimos a salir. Pero pasan los minutos. Y yo no regreso. Ellos optan por regresar a casa sin mí. Confiando en que yo andaba con mi vecino. Al llegar mi hermano a casa. Mi mamá pregunta por mí. Reclamándole a mi hermano. ¿Qué por qué me había dejado ir? Pero mi hermano confió. Pues yo estaba por cumplir 19 años y andaba con mi vecino. No pensó que yo corriera algún periódico. Desde ese momento comenzó la pesadilla más para mi pobre madre. Viendo cómo pasan los minutos. Las horas. Y yo no regreso. Cuando yo jamás faltaba a mi casa. Nunca me iba de padre. Salía a carrera de caballo porque a mí me encantan los caballos. Desde chicos nos criamos en el campo. Y aprendí a cuidar caballos de carreras. Y jamás salía de carreras. Se puede decir que ese día fue la primera vez. Y así comenzó el calvario para mi madre. Pegando volantes. Buscándome en cantinas. Creyendo que se me habían pasado las cosas. Buscando en hospitales. En todos lados. Con la esperanza de encontrarme. Preguntando con los vecinos si me habían visto. O si alguien sabía algo de mí. Mi madre suele saber pasar las horas y no saber de mí. Era obvio que ya no andaba todavía. Para mi madre ya no era bueno que yo no llegara a mi casa. Pues mi teléfono no sonaba. Mandaba a buzón. Lo mismo que el de mi vecino Iván. Y así comenzó mi búsqueda se mefo. Esperando lo peor. Pero mi madre no encontró nada que le diera una pista de mi paradero. Ninguna noticia de mí. Y así han pasado trece largos años de búsqueda incansablemente. En penas. Clandestinas. Sin ningún resultado. Pero mi madre no pierde la fe. Ella se ha unido a colectivos para que ayuden con mi búsqueda. Así como buscan a muchas personas. Porque sólo ellas son las que buscan. No hay autoridad que lo haga. Mi madre dice. Que si no aparezco de ninguna manera. Quiere decir que estoy vivo. Ella tiene mucha fe de encontrarme con mi. Yo quiero regresar con mi mamá y mi familia. Quiero abrazar a mi madre nuevamente. Pues sé que ella me extraña. Como yo a ella. Extraño a mis hermanos a mi familia. Yo les pido a quien nos dé nuestra libertad. No nos da. Nosotros tenemos familias. Y no sólo dañan a mi persona. Le hacen todo. Y así como yo. Hay muchos jóvenes que queremos regresar a nuestro hogar. Les pido que se apiaden de todas esas madres. Esposas. Hijos. Que su ausencia de un familiar. El día 8 de abril cumplo 33 años. Mi madre no tendrá un día feliz. No podrá celebrar. Cuánto me gustaría regresar y celebrar mi cumpleaños. Y el de mi hermano juntos. Pues él es del 10 de abril. Nos llevamos un año y dos días de diferencia. Se imaginan qué alegría poder celebrar algo así. Después de 13 años que no saben de mí. Mi familia no se cansa de buscarme. Ellos esperan mi regreso sobre todo mi mamá. Y mi tía que la amo como si fuera mi mamá. Ojalá alguien sepa de mí. Mamá sólo quiere y necesita saber que estoy bien. Ayúdame a volver con mi familia.